Nosotros como barrio no nos han hecho partícipes que la feria se cambiaría, pero si así fuera, como mencionan los gremialistas, que se trasladaría la feria a otros lugares, está bien. La presidenta del barrio El Constructor la mañana de este martes señaló que respetarán la decisión de los gremialistas si deciden trasladar la feria navideña a otro punto de la ciudad. Felisa Sánchez indicó que la directiva invitará a comerciantes que llegan del interior del departamento y del país para que instalen una feria en el campo ferial del constructor. Para que esos galpones no queden vacíos en este tiempo de fin de año, porque la gente siempre, yo tengo que velar por mis vecinos del barrio, mi vecino sale, vende un refresco, o sea, tiene que hay una feria, sale, vende un refresco, vende una empanadita, como le podría mencionar, este barrio es uno de los barrios más grandes del distrito 9 y bueno, solamente es eso, invitar a toda la gente, la que no quiere participar, nosotros armaremos ferias y estaremos ahí en el campo ferial. La responsable de alimentos de la Intendencia Municipal dejó en claro que no se tiene ni una autorización para la realización de ferias en el campo ferial del constructor, más allá de la autorizada que se realiza los martes y viernes para el abastecimiento de productos a consecuencia del COVID-19. Todavía se está en tratativas, seguramente van a haber posteriores reuniones y reciben se va a definir claramente dónde se van a realizar y bajo qué circunstancias. Por su parte, la Ejecutiva de la Federación de Gremiales señaló que este sector respalda la organización de la Feria Navideña de Fátima para que esta gestión retorne a este punto de la ciudad. Adriana Romero asegura que los comerciantes cumplirán con las medidas de bioseguridad e indicó que no aceptan ser trasladados a la avenida Integración. El campo ferial no es apto dentro de su forma de construcción para una feria, está dividida en diferentes gradas, por niveles cae el agua encima de las casetas, entonces a veces hay lodo que va en medio de la calle, entonces no es apto. Por eso yo siempre hemos mencionado que todo tipo de construcción debería ser consensuada con los sectores sociales para que le brinden su opinión de cuál sería la mejor infraestructura para realizar su trabajo.